Conjura Mediática contra Venezuela Y el gobierno venezolano ha sabido enfrentar la arremetida de las corporaciones mediáticas durante los 15 años de revolución. Así lo expresaron intelectuales internacionales durante el foro Conjura Mediática contra Venezuela. Este encuentro internacional que se realiza en la sala José Félix Ríbal Teresa Carreño estuvo presidido este jueves por la ministra de Comunicación e Información, Delsi Rodríguez quien destacó que existe una agresión mediática mundial. Denunció que varios medios de América Latina se cartelizaron contra Venezuela mediante la supuesta violación a la libertad de expresión. Muchos de los ciudadanos del mundo no tienen idea de lo que ocurrió recientemente en Venezuela. No tienen idea de la barbaria comunicacional que azotó nuestros días y nuestras vidas cotidianas recientemente. Una campaña feroz, atroz contra los ciudadanos fue vista en las redes sociales. Manuales de guerra. Para el ministro de Relaciones Exteriores Elías Agua, la campaña mediática nacional e internacional que impulsan medios de comunicación contra el país busca inhabilitar al Estado venezolano para que no tome medidas frente a los hechos de violencia. La batalla mediática solo se gana si existe una realidad que la pueda derrotar. Nosotros hemos podido derrotar a lo largo de 15 años una y mil conjuras mediáticas porque en Venezuela hay una realidad concreta, que es un pueblo incluido, que es un pueblo participando. Los expertos consideran que es necesario abordar una discusión donde se analice cómo desde las redes sociales se ha impulsado una campaña de guerra y desinformación contra nuestro país. Aquí se organizaron desde el 12 de febrero grupos específicos de hackers muy agresivos con fuerte apoyo de ONG internacionales, desde fundaciones internacionales para destruir e inhabilitar la plataforma informática de Venezuela. Y no lo vimos. Y en las matrices mediáticas que sí crean las grandes medios, el culpable era el gobierno de Nicolás Maduro que quería cerrar el Internet. No tengo la sensación de que la creciente agresividad y violencia de estas derechas que están actuando en nuestros países tienen una sola explicación. La racional, que ya la hemos oído y la vamos a seguir repitiendo. Que el imperio, que esto, que lo otro. Bueno, ese es el oficio de los imperialistas. Pero la otra es que no alcanzan a darse cuenta de que se quedaron sin discurso, se quedaron sin proyecto, no tienen claridad ni siquiera en cuanto a cómo constituir una oposición legítima. Denuncian que siete grandes corporaciones concentran el poderío y tienen penetración mundial, evidenciado durante los últimos nueve meses cuando en tres oportunidades se ha estado al borde de la guerra mundial. Cuando hablamos de la campaña de los medios, tenemos que asumir que los medios son una parte del sistema, los medios comerciales son una parte del capital. Viven de eso, lucran con eso y tienen que defenderlo porque es su autodefensa, va de suyo. Es una puerilidad pedir que los medios hagan otra cosa que lo que hacen. Esos medios no pueden sostener los valores que en otra época histórica pudo sostener la burguesía. Esto no es un reto cualquiera. Se trata de una historia que, como le cantara Silvio Rodríguez Alche, puede cambiar el curso de la Vía Láctea. Estados Unidos quiere asegurarse de que en esa historia no estemos o la presenciemos atrapado en su red de vigilancia, control, mentiras y muerte. Los intelectuales coinciden en que Venezuela necesita una prensa de calidad. Por ello, piden a los periodistas hacer frente a las matrices de opinión y construir un periodismo serio. Ronald Moreno, La Noticia. Y la hegemonía comunicacional capitalista fue el tema del debate en la segunda fase del foro Conjura Mediática contra Venezuela durante la tarde de este jueves. Con un minuto de aplausos, los presentes honraron la memoria del comandante supremo y comunicador del siglo XXI, Hugo Chávez. Sigue presente nuestro comandante eterno, Hugo Chávez Frías. Y esta discusión es en un tributo también a su memoria, en tributo a toda la obra que el comandante llegó y sobre todo por la defensa de la revolución que él nos trazó y que nosotros tenemos el compromiso de consolidarla. Ese es el objetivo y por eso estamos acá. Crear una plataforma internacional comunicacional antiimperialista sólida fue una de las propuestas de las ponencias. Una cumbre destinada exclusivamente o con un punto de pauta exclusivo para discutir la comunicación que necesitamos para la integración, para que no seamos siempre vítimas, como ustedes acá son, de una guerra sucia, criminal del imperialismo. Una comunicación liberadora, solidaria y humanista para defender la civilización humana. El periodista brasileño Carlos Almeida destacó la reflexión del expresidente Lula da Silva con respecto a la democracia absoluta y la plena libertad de prensa que existe en Venezuela. El gran problema, como se decía siempre, el gran problema de Venezuela es el exceso de democracia. Hay democracia y demás. No hay dictadura. Acá hay absoluta democracia. Se ve la hipocresía de los medios que intentan decir que acá hay dictadura. Por su parte, el escritor y ensayista Luis Brito García, puntualizó que la hegemonía bolivariana del mensaje se impone ante la hegemonía imperial. Por ejemplo, la opinión del senador Marco Rubio del estado de Florida, Venezuela vive una tiranía. ¿Cuál tiranía permite que un periódico, en este caso el Nacional, publique su opinión en primera página? Eso es absurdo. Ahí la libertad más grande. El Universal, el mismo día, en la página 17, dice, Marquez, irrefutable que Nicolás Maduro nació en Bogotá. ¿Qué dictador permite que se cuestione públicamente en la prensa su nacionalidad? Como decía el compañero brasileño, aquí en Venezuela hay algo que es imposible, que es el exceso de democracia. No puede haber exceso de felicidad ni exceso de democracia, pero en Venezuela casi. Las dos cosas, país es casi el país más feliz del mundo. México resaltó el papel protagónico de los medios de comunicación en el destino de los pueblos. Garantizar la comunicación en todas sus formas, desde las tradicionalmente utilizadas por las comunidades campesinas hasta los medios electrónicos más sofisticados como herramientas de la lucha contra el poder del dinero. En dicho encuentro se destacó que esta red intercontinental de comunicación alternativa buscará todos los canales para que la palabra camine todos los caminos y así será el medio para que se comuniquen entre sí las distintas resistencias. El politólogo Miguel Ángel Pérez Pirela asegura que la guerra mediática orquestada por países imperiales atenta contra la revolución bolivariana. Hay que pensar también que la conjura mediática contra Venezuela tiene un aspecto simbólico. Y no es casual que estás, y ahí estamos más que de acuerdo, mi maestro Luis Grito García y este servidor, no se trata de una guarimba esto. Se trata de un acto terrorista sin precedentes que no sólo atañe lo tangible, sino también lo intangible, es decir, lo simbólico. Quieren arrodillar al pueblo de Venezuela a través de elementos netamente simbólicos y quieren a la imagen y semejanza del filósofo alemán Friedrich Nietzsche realizar una transvaloración de todo y hacer convertir lo negro en blanco y lo blanco en negro. La guerra psicológica a través de los medios y redes sociales y las redes populares frente al terrorismo mediático serán los temas de discusión en la clausura de esta importante conferencia internacional. Yarisol Quintero, La Noticia.